Hola a todos, hoy os voy a hacer un vídeo sobre depilación láser. Os pedí que me dejarais preguntas y dudas sobre la depilación láser y las tengo aquí preparadas para ir contestándolas todas. La primera pregunta es, queréis saber si realmente la depilación es definitiva, es decir, me decís, ¿algún día deja de salir bello con el láser? Pues sí, realmente hay muchísimas zonas del cuerpo que el láser, la depilación con láser consigue eliminarlo por completo. Axilas, ingles, las ingles es una zona que funciona muy bien y que normalmente con cinco o seis sesiones se consigue eliminarlo, pero es cierto que hay zonas más difíciles donde a lo mejor no conseguimos eliminarlo definitivamente y hay que hacer alguna sesión de mantenimiento a lo largo de la vida. Esas zonas serían algunas áreas faciales en la mujer, por ejemplo, la zona del mentón o en el hombre, la zona, por ejemplo, de la parte alta de los hombros y de la espalda porque a los hombres también les sigue saliendo pelo después de los 45 años les puede salir pelo. Otra pregunta que me hacéis es, ¿en el síndrome de ovario poliquístico cómo funciona la depilación láser? Pues como os decía anteriormente, el síndrome de ovario poliquístico muchas veces se caracteriza por pelo en la mujer a nivel facial y hay zonas más hormonales como la zona del mentón que necesitará sesiones de mantenimiento, pero que realmente el tratamiento va a ayudar a disminuir la cantidad de pelo y a distanciar las sesiones y va a haber zonas, la zona de las ingles, la zona de las axilas, la zona de medias piernas, que sí que es posible aunque se tenga el síndrome de ovario poliquístico, sí que es posible eliminar el pelo de forma definitiva. La pregunta del millón, ¿se puede hacer tomando isotretinoína? Pues sí se puede hacer tomando isotretinoína y hay estudios que demuestran que no hay contraindicación, pero es cierto que como dermatóloga yo me hago responsable de realizar el tratamiento láser en pacientes con isotretinoína cuando se lo hacen con nosotros en mi clínica porque ahí puedo yo poner algún tipo de tratamiento si en algún momento determinado la piel se sensibiliza más o presenta algún síntoma diferente, pero realmente contraindicación no habría para poder realizarlo. Es muchísimo mejor realizar depilación láser que realizar depilación con cera mientras estamos con la isotretinoína porque como esto quita parte del estratocorneo va a irritar muchísimo más la piel. ¿Se puede hacer en esta época? O sea, primavera, verano, pues la verdad es que es la época ideal para realizarlo. Nosotros ahora es cuando más tratamientos realizamos de depilación láser porque todavía no hemos estado expuestos al sol, todavía no hemos cogido nada de color en la piel y es el momento ideal acercarlo al verano para llevar el tratamiento lo más reciente posible. Cuando no se puede hacer es en pleno verano porque ahí muy probablemente aunque nos hayamos protegido, la piel habrá cogido algo de color y con la piel algo bronceada, aunque sea poquito, no se puede realizar el tratamiento. Me preguntáis por un chico de 18 años que se lo quiere hacer en las piernas. Un chico de 18 años ya tendrá el pelo en las piernas bastante formado y en principio es un tratamiento que le debería ir bien. Tened en cuenta que los chicos necesitan más sesiones que las chicas y siempre lo realizamos más distanciado porque el pelo tarda más en crecer, es más profundo, entonces yo siempre aconsejo a los chicos distanciar más las sesiones y se puede hacer con las mismas características que la mujer. Si el pelo es claro el láser lo elimina, pues a ver si el pelo no tiene la suficiente cantidad de melanina no va a captar suficiente energía de la luz láser y no se va a adquirir la temperatura necesaria a nivel del folículo para eliminarlo definitivamente. Entonces puede hacerse en un pelo castaño pero en un pelo muy rubio sin prácticamente melanina o pelirrojo no va a funcionar bien. ¿Cuál es la edad mínima para realizar el tratamiento? Su hija la que nos hace la pregunta tiene 15 años y quiere saber si es una edad adecuada. No hay edad mínima porque no hay contraindicación para realizar el tratamiento, lo único que tiene que ser una chica o un chico que ya aguanten un poquito el dolor porque el tratamiento tiene que molestar un poquito, a nivel del folículo se va a alcanzar una temperatura muy alta y tiene que molestar. Aunque pongamos crema anestésica previamente para que sea muy tolerable pero algo va a molestar. Entonces la principal contraindicación es que el niño o el adolescente aguante el dolor. Eso por un lado. Por otro lado cuanto más tarde empecemos menos sesiones necesitan. Podemos empezar una chica de 15 años perfectamente pero si empezamos con 18 o con 20 va a necesitar menos sesiones. Con esto no os estoy diciendo que os esperáis a los 20 años para haceros el láser. No tiene sentido. Hoy día no tiene sentido que los adolescentes se estén depilando por otros métodos que no sea láser. Pero en los adolescentes lo que recomendamos es que no se hagan el tratamiento seguido como si estuvieran haciendo la depilación definitiva cada tres meses. Sino que se hagan únicamente una sesión al año antes de verano para que esa sesión les dure mucho tiempo pero no con el fin de que sea definitiva. porque para que sea definitiva tendremos que esperar unos añitos. Nos preguntáis las características de las sesiones, cuánto duran, cómo hay que preparar el pelo y el precio. El precio no me lo sé pero nos podéis escribir a la clínica, nos decís la zona y os decimos el precio de cada zona y cada sesión. Nosotros tenemos el láser alejandrita para lo cual hay que venir con el pelo recortadito pero mejor no rasurado 100% que se vea un poquito saliendo la punta. Una hora antes de la sesión se pone crema anestésica en casa y se cubre la zona con plástico transparente y en el momento de hacerlo lo retiramos para que la zona esté un poquito adormecida y moleste menos. El láser se va pasando sobre toda la zona y se va quedando la puntita del pelo como encogida. A lo largo de los días se van cayendo el resto de pelo y normalmente al mes es el momento ideal donde ya te notas la piel completamente lisa. Las sesiones recomendamos que se distancien unos dos meses y medio a tres meses para que cuando vengáis a haceros la siguiente sesión nos aseguremos de que todos los folículos han vuelto a salir un pelo porque es muy raro que con una única sesión hayamos conseguido que el pelo ya no vaya a salir nunca más. Entonces lo normal es que esperemos un tiempo porque si te las haces muy seguidas vas a venir a hacerte la depilación láser vas a pensar que hay folículos donde ya no te van a salir el pelo y después de hacerte la depilación láser al tiempo vas a notar que sí que terminan saliendo. Por eso os decimos que distancies más las tensiones porque esta es la forma de que os ahorréis dinero.